Hola amigos, soy Paolo Malonado y quiero invitarlos a la Escuela Lolo Fernández. A todos los niños que les gusta practicar el deporte y en especial el fútbol, que a todos nos gusta y nos apasiona, a que puedan venir y ser parte de esta gran escuela. Estamos acá en el Estadio Municipal de Campo de Marte y a todos los niños entre las edades de 6 a 17, 18 años, los esperamos acá, con profesores de primer nivel y la formación integral, la cual estamos abocados a cumplir. Así que los esperamos, no olviden la oportunidad de escribirse pronto. Un abrazo grande y felicidades.